Con momento latino, venganos a tu mi gente Pa' que dulces en el sol de Miami con la calle carete Check that Siempre cuida Miami Cuesta no ni ni vio, cuesta no ni pirano, cuesta en Miami Te amo siempre con una cerata caldísima Que sono con un ragazo estupendo ¿Cómo te llamo? Willy, me llamo Willy, Julia González ¿De dónde tú vienes? Bueno, yo vengo de Puerto Rico porque estoy aquí Trabajando en Miami, una discoteca la mejor que hay en todo South Beach Otro vato, un boricua original ¿Qué me cuentas de ese lugar? Bueno, este lugar tiene un environment bien tranquilo De todo ambiente, de toda gente, de todas partes de los Estados Unidos e internacional Tenemos gente desde Rusia que viene a cantar música Latina, jefa, reggae, todo lo que hay de música House, electrónica, de todo Me not working hard Yeah, right, picture that with a Kodak Or better yet, go to Times Square Take a picture of me with a Kodak Took my life from negative to positive I just want y'all to know that And tonight, let's enjoy life Pitbull, Naya, Neo, that's right I will not love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight I'm from California Wow, California, LA Hey, I want to ask you What do you think about who is more shy here in Miami? The guys or the guys? The guys? Catalina, mucho gusto Mucho gusto, ¿donde tú vienes? De Nueva York Wow, and you? What's your name? Odetta Where are you from? Brooklyn, New York Wow, Bericua, New York De Tuto, Jen, Cuesta, Cerata Reggae, yo les quiero preguntar Ustedes piensan, ¿quién son más tímidos aquí en Miami? Los muchachos o las muchachas? Los muchachos I think the guys are more shy Tú te duas, no te coles, esa cosa Wow 40 Rock Momento Latino El programa que se escucha Llamado, ¿con quién hablo? Que se baila Que se baila Usted me oye Sabrosura Momento Latino Momento Latino El programa número uno Ocho